¿Qué tema del día? A ver, a la hora de armar una playlist, ¿qué música no puede faltar para usted? Uh, ¿qué tema, música? La conga, dice Florensa. La conga, dice Florensa. Más que evidente. Florencia, a todo el equipo nos tenés cansado con la conga. La conga, la conga, la conga. Conga, conga, conga. ¿Para usted qué tema no tiene que faltar? Yo folclore. Para mí, temas de los nocheros no me pueden faltar. Ah, mire usted. Sí, la lista, me encantan los nocheros, es infaltable. Jorge Rojas me gusta muchísimo. Hablando del tema folclore, de música, nuestro folclore argentino, después rock nacional. ¿Y después qué otra música le gusta? Me gusta toda la música, todos los géneros. Bien, bien, todos los géneros, qué bueno. Me gusta mucho también el español Pablo Alborán. Ah, romántico usted. Romántico, sí, me gusta Luis Fonsi, me gusta... Miren cómo se rió, se rió Mariano. Se rió, hombre, ¿qué se ríe Mariano? Mariano se rió cuando usted dijo que le gusta Pablo Alborán. ¿Sabes qué me gusta, Lili? Es una carcajada largo. En la playlist no pueden faltar esas cumbias retro de antes. Antonio Ríos, la nueva luna. Tan, 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 tan. Claro, maestro Antonio, no puede faltar Chicos, sos clásico Eh, claro Ahí está, a ver Pero claro, señor Dígame si no le levanta el ánimo eso Sí, ya nos ponemos a bailar Limpiando la casa Y le hace el pasito de costado a usted Con el de Antonio Río Con la escoba Señor, señora Ah, bien, bien A usted me gusta también todo tipo de música Todo tipo de música a mí me gusta Usted escuchar trap también, ¿eh? ¿Le gusta? Por ahí con los chicos uno va acostumbrando un poco el oído Bueno, pero no tanto, no tanto Me gusta a mí la música Me gusta escuchar música electrónica Bien Me gusta escuchar música chill Me gusta escuchar house El house me gusta mucho Ah, el lip house Sí, me gusta muchísimo Yo creo que eso como que nos lleva de viaje a la vez Sí, sí, me encanta Porque van pasando imágenes, eso Y esa música nos lleva, nos transporta No sé, porque a mí me vienen recuerdos de viajes A mí me encanta El lip house me encanta Me gusta muchísimo Eso siempre escucho O chill house también me gusta Es similar, digamos, al lip house Sí, es la misma onda La misma onda me gusta Voy a poner La electrónica es un poco más elevada Ajá Y si no, el progressive también está bueno Que es un poco menos No es tan fuerte como la música electrónica, diríamos Viste que música electrónica tenemos David Guetta, Morten O sea, son músicas bien heavy, diríamos Claro, claro Lo que sí no me gusta es el heavy metal No, bueno, hasta ahí yo tampoco Ahí no llego Ahí no llego Sí me gusta el tema de rock nacional ¿A usted sí le gusta? ¿A quién le gusta? A Edu le gusta el heavy metal Todo ¿A todos les gusta? Pero mírenlo a ustedes Toro, Toro, Toro Mírenlo a Charlie con esa carita tan tranquila A Sergio también le gusta el heavy metal, eh Sergio, ¿tú también? Ah, mirá algo ¿Qué le gusta? A ver, dígame un nombre Metallica Ah, ACDC Ah, bien, los chicos, eh Sí, sí, sí Ah, bien ahí Oh, por Dios ¿Y a usted qué le gusta? A mí me gusta el reggaetón Ajá El reggaetón El reggaetón, ¿no? El reggae Sí No El reggae, el último para viajar ¿Usted pone el reggae? El reggae Que tiene letras Claro Necesito que tenga un poco de letras Pero después Dread Mariah y así esa onda Esa onda ¿La música a ustedes no tratan? Hoy, por ejemplo, para limpiar Está Dread Mariah Claro ¿Viste? Y limpia y te compás Y saca el brillo a los muebles ¿Viste? Como voy a decir Te engancha tanto Uno se imagina Viaje la pasa bien Cuando está limpiando Sí A mí me gusta ¿Usted pone Deep Hub cuando está trabajando? Eh Por lo general cuando hago actividad física O cuando estoy trabajando con clientes del maquillaje Sí Es lindo, ¿no? Porque le da ese estilo Y un buen equipo de sonido en casa Sí, por supuesto Por supuesto Porque veo que suene bien así Ah, no Si no, no Si no, no Si la música no se escucha bien No tiene sentido para mí Claro No Este A mí me gusta mucho Lo que no puede faltar tampoco en la playlist No te va a gustar Ah, no te va a gustar Me gusta muchísimo Me gusta mucho Qué buenos temas No te va a gustar Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta viajar con ellos Sí Tenemos un pendrive con mi señora Cuando viajamos tenemos los mismos temas En cinco o seis años No renovamos la música todavía Y tenemos varios De acá un par de años van a renovar Porque van a escuchar canciones infantiles No se preocupen Y acuérdese de mí Acuérdese de mí Sí Usted me decía el trap Que por ahí Santi y Juan se lo hacen escuchar Sí Me pasó con varias amigas Que se metieron en este género A través de sus hijos Que les gusta Y escuchan y le piden Poneme hijo Poneme este tema Me encanta Qué bueno Me encanta Me encanta Y usted Mariano ¿Qué escucha? ¿Qué? Lo auténtico decadente Ah Ah, muy bien Con razón se puso contento Cuando el señor productor Dijo lo auténtico decadente Así es